Hasta el momento la Secretaría de Tránsito Municipal de la Ciudad de Pasto ha terminado el contrato de tres unidades de apoyo quienes según las investigaciones habían recibido prebendas para evitarse aplicar las normas y las reglas de tránsito a algunos conductores infractores, según lo dio a conocer Carlos Caicedo, subsecretario de Seguridad Vial y Control Operativo de Pasto. Sí, también se ha dicho que es materia de investigación, ya reiteradamente por los medios de comunicación que hay irregularidades que se han presentado por personal de apoyo, no son agentes de tránsito, son apoyo, como la policía también tiene sus auxiliares de policía que son bachilleres, en el tránsito también hay bachilleres que son personal de apoyo y eso está en investigación, eso lo dirán las autoridades porque han habido desmanes en cuanto a recibir un dinero, pero hasta que no se aclare la situación por medio de la fiscalía y las autoridades competentes, la Secretaría toma la decisión de hasta tanto de retirar a los contratistas, son contratistas, no son de nómina. Sí, el procedimiento sigue en la fiscalía, en la investigación, entonces las autoridades competentes son las encargadas de determinar si hubo falencias o no.